Al reprochar el asesinato de una menor de 12 años de edad y de su tía en una vía que de Montelíbano conduce a Puerto Libertador, el coronel Jairo Vaquero, comandante de la Policía de Córdoba, señaló que las autoridades ofrecen hasta 20 millones de recompensa por información que permita ubicar a los autores de este hecho de sangre. En el lugar del doble crimen fue hallado un cartel que hacía señalamientos en contra de las víctimas, al parecer por parte de un grupo armado organizado. Posterior a esto, se conoció una supuesta comunicación del bloque Virgilio Peralta Arenas, negando haber sido los responsables. Los integrantes de investigación criminal e inteligencia de la policía realizan las acciones pertinentes para recolectar información que pueda dar con los posibles autores. Las autoridades, en coordinación con las fuerzas militares, reforzarán dispositivos de seguridad a fin de contener la comisión de actos delictivos en el casco urbano y rural de Montelíbano. Del mismo modo, invitaron a la ciudadanía a suministrar información bajo absoluta reserva para llegar a los responsables.